Hola, ¿cómo están? ¿Saben? Hoy es un día muy especial. Festejaremos el Día del Niño y espero que lo celebres mucho. En este video quiero enviarte muchos abrazos y desearte que pases un lindo día. En este día quiero hacerte recordar que puedes cantar, saltar, reírte, disfrutar y jugar con mucha alegría. Por eso quiero decirte que tengas un maravilloso día. Junto a tus papitos y a todos los seres queridos de tu casa. Sabes lo mucho que te queremos, por eso queremos desearte un feliz Día del Niño. ¡Oh! 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 Queríamos hallar el instrumento perfecto. El error era pensar que era tan solo un objeto. Mira dentro de ti para encontrar el secreto. Los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Para que nadie sufra debemos luchar, pues todos somos uno en realidad. ¡Oh! 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 La fantasía se torna verdad cuando los niños pueden jugar. Ese es el puente para pasar a la orilla de la risa y la felicidad. Pero hay niños que no tienen a su papá. Viven en el olvido de esta sociedad. Trabajan noche y día hasta no poder más. Debemos protegerles. ¡Oh! Piensa que la vida nos une. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo. ¡Oh! 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 Nunca me judes por no ser como tú. Por mi color o mi forma de hablar, abre tu mente y mira más allá Pues todos somos iguales en lo esencial Ser niño es un tesoro que hay que cuidar, en él está el futuro que un día vendrá Tan lleno de belleza y fragilidad, es siempre lo primero que hay que salvar Todos tenemos derecho a aprender, para alcanzar lo que queremos ser Los libros son aviones de papel, para conocer el mundo y poder creer Piensa, es tu derecho tener un nombre, eres de carne y hueso no una cifra Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte Eres alguien no algo, eres un nombre no un número Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol Hay algo que aprender, yo soy tú y tú eres yo Oh 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 Gracias por ver el video.